hola hola adivinen que pues ya mero me terminan de arreglar mi casita la van a dejar bien bonita y todo y ahorita ando bien confundido no se si irme a vivir a mi casa o quedarme con y por eso me voy a entrenar a la casa de alejana que ahorita que esta sola me voy a quedar a dormir allá por una noche a ver como me va si me gusta pues me voy a mi casita y si no pues me quedo con bueno pues vamos a empezar a grabar todo para irnos a la casa de alejana bueno vamos a preguntarle a mi mamá que anda haciendo que anda haciendo mamá porque traen la maleta echando mi maleta y eso para donde va me les voy pero para cuando mañana verdad mañana mañana ah bueno pues me queda una noche para entrenar en la casa de alejandra bueno si es que te viente pero es porque vienes al aeropuerto está bien pero ahora lo que vas a hacer es que como ya mero me terminan de arreglar mi casita entonces no se si irme o quedarme con ustedes lo más seguro que aquí te quedas yo si creo neta pregúntale a la gente que dice bueno vamos a calar lo que voy a hacer es voy a agarrar unas cositas una pijama y voy a la casa de alejandra y un cepillo de dientes y si lo cepillo porque me va a la boca bueno pues ya agarré mi cepillo de dientes mi pijama mi camisa que dijo mamá no te dañes ah gracias vas a reñar bueno vamos a agarrar las otras cosas vas a ver mamá vas a ver bueno pues ya agarré mi leche de almendras agarré mi platanito mi manzana avena y no sé que más agarré para hacer mi licuado para no tener tanta hambre en la noche bueno esto va a ser mi cena mi cepillo de dientes mi pijama y vámonos bueno pues ya voy llegando a la casa de alejandra y la verdad está bien solita su casa me da miedo está bien oscuro pero vamos a entrar bueno pues ya voy entrando a la casa de alejandra voy a prender la luz no manches qué soledad qué soledad pues déjame prepararme para estar aquí a gusto y para estar bien cómodo me voy a poner mi pijama y bum ahí está mire nomás qué guapo me miro a verdad ahora me voy a lavar los dientes porque me apesta bien feo la verdad me encontré una pasta de alejandra y la verdad pues no tiene ni un por ciento de pasta y la andaba pique pique y encontré y un poquito ahí está ya con eso me alcanzo a lavar los dientes no y andaba bien asustado dije ay si esta pasta no llega a tener pasta qué voy a hacer con la boca bien apestosa bueno pues ya terminé de lavarme los dientes y ahora me voy a ir a la sala a ver una película lo primero que hice fue levantarme los pantalones bueno pues por fin hice prender la tele ahora lo que hice me puse a ver una película bien a gusto y mientras que miro la tele les voy a platicar un poco porque estoy tan a gusto en la casa de mi mamá es porque la verdad pues platico con todo el mundo platico con Carla hay mucha tensión nunca me siento solo la verdad también en el barrio que vivimos hay como muchos parques entonces como entre el día me voy a correr me voy a caminar hay muchas cosas que hacer nunca me puedo dar depresión porque hay tanta gente con quien platicar en la casa está Javi está Adrián está mi papá está mi mamá está Carla y hay veces que a veces me la paso alegando con ellos pero la verdad me divierto demasiado y hay más razones pero ya después se los voy a platicar ahora lo que voy a hacer es apagar la tele e irme a dormir y otra cosa que hice cuando apague la tele pues me dijeron mucho miedo era el sótano estaba bien oscuro y no sé ahí dije ay se me va a aparecer un fantasma bueno pues yo me voy a dormir y no había nada de ruido nada nada y sentía una tensión bien fea cualquier manguerita algo que sea ruido pues yo me asustaba no me la pasaba prendiendo y apagando las luces a ver quién estaba bueno pues dije voy a intentar a dormir bueno pues me subí otra vez los pantalones y estaba yendo por donde quiera así no había un fantasma o algo me acosté y no duré ni tres segundos en la cama cuando dije mejor me voy de aquí y antes de irme mejor me puse a limpiar todo y otra cosa cualquier ruido que escuchaba la neta voltea para donde quiera miren estaba volteando por donde quiera es que no no era una soledad bastante fea bueno pues ya acabé de limpiar ya mejor me voy para mi casa la neta porque cuando apagué la tela y no escuché absolutamente nada de ruido la verdad me dio mucho miedo ya mejor vamos ya tengo todas mis cosas voy a poner una sudadera y vámonos de aquí bueno pues ya le da aquí la puerta ya mejor me voy a la casa de mi mamá la verdad no me gustó estar solo la única forma que me puedo ir a vivir a mi casa es irme ya a vivir con una muchacha o que sabe mi mamá vivir conmigo sin ni una de esas dos opciones yo no me voy bueno pues ya llegué a la casa de mi mamá no aquí me quedo mucho mejor en mi cuartito ya la neta no me gustó la soledad toda Alejandra me mandó un mensaje que escucha ruidos en la noche y la neta esa casa está muy grande y me da mucho miedo mejor me voy a quedar en mi cuarto a gusto esto es todo el video los quiero mucho y mejor me voy a quedar con mi mami 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 y bueno pues los quiero mucho y